¿Qué tal amigos youtuberos? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? ¡Lordo! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya me hicieron confundida. Estamos aquí en un nuevo video de No More Roaming Head con Amigos. Y los voy a presentar con los amigos que estamos. Estamos con tres, aunque uno de ellos no está en Skype. Uno de ellos es Alejandro. Saluda. ¡Hola! Y otro de ellos es Guillermo ¿Qué tal, biches? Y bueno, acá nuestro amigo Galariev Que salió en otros videos, pero bueno En esta ocasión no está en Steam, así que bueno, vamos a empezar Lo voy a escribir Ya empezamos Muy bien, ya Ya empezamos Es como un insulto Pero tapado Ok Este es un nuevo nivel, parece que lo han puesto En este juego, no lo conozco, nunca lo he jugado Aunque supuestamente Guillermo dice que lo jugó Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Si es que nos morimos rápido Nos morimos Le vas a dar una puerta Váyanse corriendo a la tienda y rompa la tienda ¡No, lo mío! No, 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 no Y dib acompaño ¿Eso te agarra? ¡Nooo qué macr scm! Ya me morí yo No mames No 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 Ey 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 Que bueno ostia ¡Qué imposible! A ver, ¿y hasta qué mamá? ¡Ese está mal! ¡No se les ha drogas! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Todos nos morimos! ¡Qué mamá! Vamos a empezar... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena supervivencia que somos! Espéjate, espéjate... ¿Estamos tan muertos? ¡Se terminó! ¡Sálganse, salganse! ¡Desconéctate, desconectate! Y... ¡Hola! ¿Qué tal, amigos youtuberos? ¡Cállate, pendejo! Otra vez... Otra vez entrando ahí, ¿cómo se llama? Al juego, porque se fregó... ¡Déjame a armar! No, pues está recién empezado el juego ¿No están viendo ahí 7, 6, 5? Por eso agarran... Bueno, vamos a empezar de nuevo, porque nos morimos todos de frente Ahí a la primera, y todavía que se acabó la partida Así que vamos a empezar ahora sí Ok, están listando los 4 Y... ¡Está! 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 ¡Ya! ¡Mio! 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 ¡Mio mi mamá! Mirate... ¿Qué cooperación hay acá? Y yo... ¡Maiú, me falta todo! Y yo y yo... Chistosos, ¿no? Y Alejandro que se quede sin nada Que el zombie no mate, ¿no? Claro Que el zombie no mate No hay nada acá, qué malada Y te apuesto que después me van a dejar a mí al último Y no voy a tener que defenderme Wis Prayeros ¿Qué haces ahí? ¿Tienes algo? Alejo, yo tengo un... ¿Sí tienes arma? Ya, listos, voy a abrir acá la puerta Ya, corriendo de frente Ya, ya se abrió ¡Corre, mierda! ¡Corre! Tiene que ser como... Usa Volt, usa Volt Usa Volt, ¿qué? Soy Usain Bolt ¡Abra, chico mía! Corre, negro, corre, corre ¡Ay, está cerrada esta puerta! ¡Hay un niño! ¡Ay, la pinche weá! ¡No, no, no, no! ¡La puta que...! ¡No! ¡Estoy llorando! Yo tampoco jamás las tenía ¡Uy, los niñitos! ¡No mames, we! ¡Niños ratas! ¡Pinche niño rosa, quítate! Esos no eran ellos ratas Alejo, despídeme ¡Apága la alarma, apága la alarma! ¡Ay, que no la apague! ¡Uh! ¡Se pasó de la verde! ¡No! ¡Zombie, marica! ¡Quítate! ¡Oh, chico! ¡Ey, negro! ¡No, f***! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, miércoles! Lo partí Lo mandé a la verga, al pinche Ahora sí, ahora sí vamos a sobrevivir, caracho Ya, Kevin Hay una... ¿Qué? ¿Dónde? Donde se levantó hay una bomba o un depósito o algo Esto lo tenemos que llevar Al hueco que hay enfrente de donde salimos Ya Reventarlo ahí Porque nos va a abrir la puerta Ah, ok, ok, ok Llévalo tú, porque yo no quiero Espera, pinche Yo no tengo armas, nada Ya, pues, yo te cubro Acá hay curas ¿Dónde está dejando el cura, eh? ¡Ey! ¡Bruuuu! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate de ahí! ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¿Qué es eso, güey? ¡Bruuu! ¡Bruuu! Estoy cansado, estoy cansado No puedo Detrás tuyo, Kevin, detrás tuyo Detrás tuyo Detrás mío ¡Es un perro! ¡Es un negro! ¡Es un negro! ¡Es un negro! ¡Es un negro! Mi amigo, acá, la red negro Negro cebolla Yo quiero, quiero curas ¿Hay curas aún? Sí, hay, hay Todavía No hay, no hay ¡Cállate tú! ¡Bruuu! Tú no quieres cooperar, o sea Todavía te met... Todavía te met... Ahorita pongo una música Y que te metan un copyright No, estás bien, pendejo Tú Te vas a chupiar ahorita Todavía aquí, tío Ya Abaza, abaza, abaza Abaza, pida, apúrate, güey No puedo, pude, espera Oye, hay que pegarle a Guillermo Está llevándole el stand Que no puede defender No, pues no Espere, espere Me están viendo a mí, me están viendo a mí ¿A qué? ¡No, Galariel! Que se lo coman ¡Ah, golpea, pude! Es que... Guillermo, tienes que entender Que no a todos les gusta Que se los coman Oye, espere En la cabeza No le hizo nada A ese Yo lo llevo, yo lo llevo Yo lo llevo Ya, ya Cubre, cubre ¡Ah, la veo ya! ¡Cubre! ¡Ah, ya! ¡Ah, qué! Aléjate de la puerta Está todo relleno ¡Ah! Nada, nada, a ver Se me acaban las manos Cansa mucho Sí Sí, esa, esa Hay una bien pesada Que mata de un tiro Pero es recontra Cansada Ahí Tira mi hacha ¡Ya, ya salí! ¡Ayúdeme! Hasta aquí hay un corredor Y me manda a la verga ¿Dónde tengo que ir? ¡Cúbrame! ¿Dónde estás? Ahí ya ¡Ya estoy saliendo! ¿A dónde voy? ¿Por dónde entramos? Sí, sí, de frente, de frente Ya De donde salimos Hay un callejón con rejas Ahí tienes que meterte Un callejón con rejas ¿Dónde? ¿Por acá? ¡Ah! ¡Ya lo vi! 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 ¡Ah! ¡Era este! ¡Era este! ¿Este? Sí, sí, entra, entra Al fondo, a la izquierda Lo dejas en la puerta ¡Cúbrame! ¡Cúbrame en la puerta! ¡Niño, rata! ¡Niño, chulo! ¡No, niño, rata! ¡Mátalo! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué agresivo! ¡Algo de niño! Oye, se miraba medio atrás ¡Díjale! ¡Le dispare! ¡Me muero, me muero! ¡Se muere! ¿Cómo no se han muerto los zombies detrás de la puerta? Pero qué valiente soy Oye, no tengo balas ¡No mames! ¡Rápido! Tengo cuatro balas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Se ven bal... ¡Yo tengo cura! ¡Balas blancas, balas blancas! Necesito yo ¡Ah! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¿Dónde está Jefferson? ¡Vota algo, vota algo! ¡Acá, acá! Lo estoy cubriendo, lo estoy cubriendo Ya está, ya se curó Ya es que estaba con poca vida ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dos acá, dos acá! Acá, en la puerta de la izquierda Hay... ¿Quién busquen? Ahí va a estar... Hay armas Y... ¡Cati! ¡Entra, pues, entra, entra! ¡Chop, mal! Busquen algo que le sirva ¡Ah, ni mía! ¡Ay, no! ¡No tengo espacio! ¡Quítate! ¡Aca le tengo pistola! ¡Ey, deja las balas son mías! ¡Aca hay una pistola! ¡Les he dejado! ¡Carajo! ¡Coge la bala! ¡Tienen balas de perrito, de perrito! ¡Lo vi! ¡Yo tengo balas blancas! ¿Qué quiere balas blancas? ¡Yo, yo, yo! ¡Blanca, blanca, blanca! ¡Yo, yo! ¡Blanca, blanca! ¡Blanca, blanca! ¡Yo, yo! ¡Blanca, blanca, blanca! ¡Yo, yo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ahí, está en el suelo ahí! ¡Ve, mueve a CP! ¡Ya, ahora solo quiero la bala de mi rifle! ¡Mueve a CP! ¡No puedo ver! ¡Ahí, acá! ¡Ya, ahí está! ¿Ya la viste? Sí, la cogí. Escucho zombie. ¡Como a ti! ¡Coño! ¡No, se murió! ¡A ver, ahí, ahí, ahí! ¡Me mueve, ahí! ¡Headshot! ¡Utta madre! ¡Se murió de la nada! ¡Yo ni siquiera sabía! Creo que está infectado. Estaba infectado, parece. Yo pensé que necesitaba cura. Mira, acá hay una clave. Access Cope. Sí, sí, memorízatela. ¿2B49 o 28? 2849. Ya, vamos a escribirla. Escribe, escribe, escribe la mejor y después la vemos en... ¿Quién la memoriza acá? Aprietas Y y está escrito. 49. 59 y dice... Pero acá hay 49. Sí, pero escribí nada, he escrito mal. Ah, me lo escribí mal. 2849. ¿Se me pasó? Se me pasó. Bueno, nuestro amigo Galariev en el tránsito. El transcurso del viaje se murió. Y bueno, valió ver. Así que estamos solo nosotros tres esta vez. Ya, vamos, vamos. Y seguimos con nuestra travesía Pokémon. Go, go, Power Ranger. Aprenden eso, aprenden eso. Pokémon Power Ranger. Es el otro. Aló, negros. Funcionan. No funciona. ¿Alguien quiere Franco? Yo, yo, yo me voy a llevar esta. No, yo quería eso. Te regalo mi Franco, pero yo me quedo eso. No, 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 no. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Yo llevo las balas de la escopeta. A ver. Ay, ay, no. ¿Y qué? Ja, ja, ja. Ya, ya están, ahí están, ahí están. ¿Y la otra? Ahí están. Los dos, son dos. Está todo completo. Lo bota completo. Se han juntado, se han juntado, se han juntado. ¿Qué fue? Ah, espera, espera, espera. Había una pistola que dejé acá. No sé si la agarraron. Ah, acá está. Sí, acá está, acá está. Ya la tengo, ya la tengo. Ah, alejo. Ya voy, voy, voy. Ah, me asusté. Guay, puto, casi me agarró. Me asusté. No, no, me disparen, pues. Usen de golpe, si es que ven. Ah, 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 ah. No tengo ningún arma contundente. ¿No tiene? Ah, aquí está contundente, ¿no? Acá yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Go, nigga. Está mal, pues, mira. No, pues, no gasten las balas, sirven las balas. Cuidado con golpearse entre sí. Sí, de verdad, de verdad. Turnense, turnense. Me estoy bajando la chibola, eh. Dale, 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 dale. Estoy intentando hacer esperar ahí para que salga tiro fuerte. Es un jodito. Pero, 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 te agarras. Ah, puta, te salvé. Uf, uf. Hasta que soy un pro. Yo me los bajo de una. Ah, ya fue, ya fue. Matalo, matalo, matalo. ¿Ves? Como que te los bajas de una, si te dan el cuerpo. No gasten balas. Es que ya no podía, ya estaba cansado mi personaje, pues. ¿Qué quieres que haga? No podía pegarle. Ya, intentemos salir, ya, con este. Matalo a alguien. Ya, corre, 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 corre. Corre, p***. Evade, 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 evade. Evade, evade, evade. Ah, no, no, no. Golpea, p***. Ah, mi personaje se cansó. Alejandro, no. Cúralo. Ok, ya se va, acá hay balas de revólver. Puta un corredor. Hijo de p***. Oh, me cogieron. Oh, oh, oh. Oh, me dañaron. Se la metió por atrás. Como le gusta. Dios. Puta. Oh, my God. Esta cura. ¿Qué había? ¿Qué había? Oh, te estás desangrando. No sé quién se está desangrando. Yo no. Miren. Yo entonces. Yo no estoy desangrando, no me sale nada. A mí tampoco. O sea, pero mi sangrista. Ahí hay un chiboludo, chiboludo. Una niña rata de miércoles. A ver, miren quién se está desangrando. Yo no. Yo no estoy bien. Me quedo un aval. Ve tú, wey, Memo. Así que tú estás las profesionales. Sí. Ya, me quedé sin armas y sin... Me quedé sin nada. Y una niña detrás tuya, detrás tuya. Corre, va. No, no, no. Amigo. Una curita. Algo. Tengo solo venda y... Y... El... ¿Cómo se llaman las pilas? No, no se te cubra, carajo. Yo tengo. Claro, y pues. No estoy cubriendo. No, 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 no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Ay. Ya, acá tienes que hacer el soldador, soldador, soldador. Balas blancas aquí. Yo, yo, yo. Ah, no, yo bote mi arma, creo. A ver, espete, está aquí. Ya, ya, tú te solda. Ya, vamos, regresemos. Solo debemos que hacer un soldador. Yo lo tengo yo. Ya, ya, ya. Oh, voy con mi único. ¿Qué es esto que se quiere un arma? Te doy mi arma, si quieres. ¿Tiene balas? Ay, no. Ese es el punto, no tiene. ¿Qué mamá? ¿Qué le ofreces entonces? Mátalos, mátalos. Go, ninja, go, ninja. Así te doy, caracho. ¡Véale, pues mierda! Ay, qué mamada. No, ya me voy a convertir en zombie. Ahora sí me estoy desangrando. Toma, pílder. No, sí, sí, sí. Ah, madre, pero es cólera. Go, ninja, go, go. No gastes balas. La mierda. Yo, un magazine remaining. Ah, madre, no van a dejar de venir hasta que... Se acarra bien todos. Ya, corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, adelante. Ay, aquí corre. Muerta. Corre, 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 corre. Rompid, bitch. Run, bitch, run. Ya, cúbreme, cúbreme. Yo voy a abrir la puerta. Ya, ya, ya. Cubre. Alejandro, ¿dónde estás? No, me metí por el lado que está ahí. Entrada. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Alejandro, corre. Voy arriba, voy arriba, voy arriba y busca cosas. Ajá. No hay nada ahí arriba. ¿No hay nada? Claro, no sabes que Reyna ahí me manda hasta arriba. Yo pensé que había algo, pues, pensando. Pero no tengo ni interna. ¿Por qué no vas tú? Ah, la lina. Coño, me agarró uno por atrás que me pegaron. Mira. ¿Y ahora dónde? Le vas a adaptar y poner la clave allá. Coño. Joder, me siento medio lajeado. Uy, niña, 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 rata, niña, rata. Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró. No, no hay nada. La policía. No, 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 me muero. Me agarró. Sobrevive, amigo. ¡Pinche, niña, rata! ¡Otra niña, rata! No puedes. ¡Vamos! ¿Qué tienes de nuevo ahí? Coge, coge, no sé. No, madre, necesito... Tienes que avanzar, hay una puerta, tienes que dispararle al candado y poner la clave luego. Ok, ok, ok. Vamos, sí se puede, sí se puede. Voy a buscar la clave, voy a buscar la clave. No, sí, sí, acá la tenemos escrita, ¿no ves? Aquí está, aquí está Y yo le pego, yo le pego Espérale, ya Ahora 2, 8 2, 8 No sé más ¡Tamadre, aprieta, fue! ¿Cómo era? 2, 8, 4, 9, ¿ves? ¡Tamadre! 2, 8, 4, 9 ¿Ya? Sí, vamos, vamos, Alejandro ¡Entra, entra, entra! ¡De resierra, resierra! ¡No se cierra! ¡No se cierra la puerta! ¡Golpele, golpele, golpele, golpele! Buena perro, callar balas ¡Ah, madre! ¡Cura, cura, cura, cura! ¿Hay curas? ¡No! ¡Estoy mirando todo blanco y negro, no mames! ¡Oye, mira que pinche zombie se subió a esa parkour! ¡No te acerré! ¡Curas, curas, 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 curas! ¡Oh, auxilio! ¡Auxilio! ¡Me muero! ¡No te acerré! ¿Dónde estás? ¡Aca, por ahí! ¡No sé! ¡No! ¿Qué tiene acá? ¡Aca hay balas! ¡Hay de todo! ¡Aca tengo balas! ¡Necesito este revólver! ¡Yo quiero revólver! ¡Pero vos! ¡No te acerré! ¡Lo que tengas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Tenía balas para revólver! ¡Ya me he hecho un montón de gente! ¡Ay, no! ¡Necesito píldoras! ¡Pucha madre! ¡Es que esto no se pasa! ¡Yo, donde morí dejé unas píldoras! ¡Chuta! ¡Oh, no! ¡Dejé vendas! ¡Dejé vendas! ¡Sí, vendas! ¡Sí, lo agarré! ¡Pero no! ¡No, hasta que me voy a morir! ¡No! ¡Aca, pinche zombie, marica! ¡Píldoras! ¡Dios mío! ¡Tengo seis monedas en la parte! ¡Tendremos que sacrificar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Máteme antes de que me convierta! ¡Máteme! ¡Máteme, máte, máte! ¡Alejandro, máte! ¡Ya, antes de que me convierta! ¡Vaya era así, yo me voy! ¡Aunque sea que salió un trofeíto o algo! ¡Mejor me ir así por si revives! ¡No mames! ¡Capaz voy a revivir! ¿Dónde estoy yo? ¡Es para allá, es para allá! ¡No hay cosa más! ¡Cura! ¡No hay nada! ¡Solo hay armas! ¡Qué mamá! ¡Tenemos que subir arriba! ¡No vas a subir abajo! ¡Sí se puede! ¡Yo sí puedo! ¡Ley! ¡Aca! ¡Infosible! ¡Oh, shit! ¡No veo nada! ¿Alguien tiene linterna? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que no violaron! ¡No! ¡No! ¡Quédate tú solo! ¡Quédate tú solito! ¡Oh my god! ¡No! ¡Oh, qué suerte! ¿Los dos? ¡Sí! ¿Te quedaste solito? ¡Sí! ¡Te quedaste solito y abandonado! ¡Lucharé por ustedes, mijos! ¡Miren! ¡Al menos que sobrevivamos y hay un respawno por algún lado! ¡Ya yo te voy avisando si es que hay más zombies! ¡Pero no recuerdo qué seguía de este mapa! ¡Eh! ¡Aca hay un corredor! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Donde estás avanzando hay un corredor! ¡No! ¡Está negro! ¡No veo nada! ¡Estoy en oscuro! ¿Tienes linterna? ¿No tienes linterna? ¡No! ¡Oh! ¡Me voy a corredor! ¡Mijo! Ya solo queda uno ahí Y ya Y después está libre Tienes que abrir eso yo creo Ahí vamos a ver qué hay después Ok, no hay nada acá Creo que abro y ustedes aparecen si abro la puerta Capaz, ¿eh? Espero que sí Acá hay uno solo Un zombie solo que está caminando Y un ascensor, bro ¿Capaz se abre por alguno? ¡Ay, qué feo! ¡No! Estamos muertos aún ¿Te aparecieron? No, nada ¡Nada! ¡Qué mamá! ¡Ya puede! ¡Ya está muy oscuro! ¡Y no tengo linterna! ¿Se puede? Mira, acá hay cura ¡Este recién aparece cura! ¡Va a su mala suerte! ¿Y ahora qué tienes que hacer ahí? ¡No sé! Todo está negro ¡Dime! ¡No sé! ¡No veo nada! ¡Yo también! ¡Está todo oscuro! ¡Uh! Ok, al ascensor Ok, hay un zombie a tu izquierda A la derecha hay dos ¡Puede, droga! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Guillermo! ¡Tengo armas! ¡Se nos están acabando! O sea, más adelante Más adelante por tu izquierda Tienes que ir ahí Un zombie Hay dos balas Balas rojas Y caja negra De revólver ¡Y déjame pistola! Yo tenía revólver Con cincuenta y tantos De balas Ya no puedes regresar ¿Ya? No, a ver ¡Tú mismo eres! ¡Vamos! ¡Ya respondieron! ¡Qué pajero que eres! ¡Ay, no! ¿Tú dónde estabas? ¿Ah, que ni hablabas? ¿Yo? ¡Me siguen las pajas! ¡Oh, me pegó, me pegó! ¡Las pajas! ¡Eso! ¡Secreto! ¡Secreto! ¡No le cuente a mí! ¡Estaba en el baño! ¡No le cuente a mí, bro! ¡No, estaba en... En el celular! ¡Ajá! ¡Sí, estás en el baño! ¡Cállate! ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! 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 ¡Eso es tuyo! ¡No! ¡Niño, no! ¡Oh! ¡No se vale! Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado este video de No More Room in Hell. Hasta que hemos sobrevivido hasta no sé cuánto. Y no sé cuánto faltaría. Así que... Bueno, nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Yo quiero hacer un oral y te despides. ¿Qué? Yo quiero hacer un oral y te despides. ¡Lel, qué mamá! A ver, ya, ven acá. ¡Ya, ven, chao! ¡Chupame la pija, boludo! Bueno, chao. ¡Ay, bueno!